truco Muy buenas y bienvenidos al canal kiristian1165 como veis en pantalla O's en el FIFA Kintech temporadas cooperativas y los chengues y estoy con... WISNI BELAGAMING Un chengue, un servidor para vosotros chengedores para vosotros chengedores Por de chengues Por de chengues Pero vamos allá, vamos a darle caña a este partido Que no sabemos ni Ni que jugamos, si no jugamos nada o O ascenso O yo que sé, o ascenso no, pero Poco que bien Y caza Uy, madre mía larguero ya Atención Neymar Tranquilo eh Que no pita Bueno, con tranquilidad Ahí tocando Bueno, bueno, mira, mira Bueno, bueno, Messi, Messi, Messi Buah, madre mía Messi, donde la has tirado Madre mía Atención, atención, atención Messi Sé que no tienes el mando en la mano Si, si, lo que pasa es que quería hacer lo bonito Osea, quería ir Hacer Un fallo Un fallo En plan, me espero Cuando venga, recorto Y miro colocado Lo que pasa es que el recorte Partió como el culo y ya no puedo tirar Esta es Messi ¿Qué? Al fuego Al fuego Basta ya Basta ya, vale El que no hay Ese no hay Pero ya no hay Que no hay Y me han estado Juegos Venga, a ver si está puede ser A ver si está puede ser Ojalá Matiés Tocando Y le acabo y le ¡Uy! ¡Atención, Bale! Ah, sí, sí, sí. ¡El árbitro no lo ha dudado en ningún momento! ¡Estaba clarísimo! Bueno, bueno, pues ¡sacamos nosotros! Bueno, desde aquí quieres... decir unas palabras sobre... el futuro incierto... del canal de estos meses... ¡No! ¡Vale, vale! ¿En serio? ¿Por qué quieres decir? Mira, a partir de ahora tal tal tal... ¡Farajo! Bien... Entonces no quiero hacer declaraciones... ¡Luis Suárez! ¡No quiero declaraciones! No quiero declaraciones... ¡Ahí está Luis Suárez! ¡Preparado! Esta es el amor de mi casa... Esperando... ¿Para qué salvar? Para que hagan declaraciones... ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres mal! ¡No he pensado hacer! ¡Uy! ¡Ni una de atrás! ¡Por qué buena! ¡Messi! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Messi! ¡Se le va! ¡Se le va! ¡Llega! ¡Uy! ¡Han hecho un auto-passer Ronaldo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Messi! ¡Messi! No voy ahí... ¡Ni esta! ¡Ni esta! ¡Ni esta para Messi! ¡Perdón! ¡Esa no es! ¿Lo ves? ¿Lo estás ahí? ¡Atención en su hogar! ¡Uff! ¡No voy a hacer declaraciones! ¡Pero no puede ser! ¡Que no se lo con el canal! ¡No tenemos una respuesta! ¡Voy a coger a Piqué! ¡Tengo a Piqué ya! ¡Esta es Piqué! ¡Solo 10! ¡Solo 10! Solo 10! ¿Qué más? ¿Como? ¿Como? ¿Sabe a quién? Ah, vale. Por vacaciones. Pero no quiero hacer más declaraciones. Ahí está. ¿Como habéis visto? ¿Como habéis sacado una sola palada? No digo nada. ¿Te lo ha sacado él solo? ¡No! Pues eso, amigos chicas. Es posible que... ¡No! ¡No! Vale, va a vivir. ¡No! Ahora sí. Bueno, seguimos. Con tu charla. La reflexión. ¿Como es eso, amigos chicas? Es posible que se haga un parón en el canal de Zela Gaming. Por el verano y porque... El verano se multipla con el trabajo, mierda puta. Sí. Entonces, como comprenderéis, si yo fuera el Rubius, cosa que no soy, cosa que el partner no me da para vivir. Bueno. Tampoco aspiraba a ello. O sea, simplemente esto era por hobby. Pero... El trabajo quita mucho tiempo, ya que es verdaderamente lo importante. O sea, es lo que es lo importante para vivir en un futuro. Eh... Y lo otro que me quita tiempo es el gimnasio. También. Y... Y... Mucha gente... Bueno... Mucha gente... No entenderá el tema del gimnasio, pero... Yo sé que él sí que lo va a entender. Sí. Nosotros lo entendemos. Después de mi historia... Eh... Sabe la gente que... El proceso de... Cambiar de forma un cuerpo no es fácil. Y bueno, ahora que... Se notan los cambios y hay un progreso... Pues... Es muy difícil... El tema de dejarlo, ya que... Tanto sacrificio que has invertido en Benzema... Tanto esfuerzo... Tanto esfuerzo... Tanto esfuerzo y sacrificio que hay invierte... Para que ahora... En... Dos semanas se vaya... A ver, no son dos semanas, evidentemente, pero... Claro. Por lo tanto... ¿Era eso? Y el cambio... Y el... Y el cambio... De casa, el cambio de casa que... Es una de las prioridades... Claro. Si yo... A ver... Eh... Si yo tuviese internet en la otra casa como el que tengo... En la que estoy viviendo actualmente, pues... No hay problema. Podría subirlo por la noche... Como hago ahora mismo... De hecho, lo subo por las noches... No tendría problema ninguno. ¿Qué pasa? Pues que... En esta casa de internet... Eh... No da casi ni para jugar... O sea, no es... Ninguna tontería... O sea, puedo jugar 15 días... El cheque lo sabe... Porque como tiene un límite de descarga... Pues al final... No... Para mí... En cuanto actualizaba... Ya... Viva la verga... Entonces... Eso es... Si... Y... Claro, pero bueno... Eso no quiere decir... Que él no sigue haciendo vídeos... Seguirá haciendo vídeos... Pero en mi canal... Seguirá grabando... Cuando juguemos... Alguna noche... O una tarde... O alguna media hora... Como hoy... Por ejemplo... Pues él sí que estará... Pero él estará aquí... En el canal de Ibiza... Macebir... 36 de pico... El cheque... Los chequees otra vez... Pero... Él hará su parón... ¿Por qué? Por el internet... Porque es que... El rey del internet allí... Pues pasa eso... Y ese es el problema que hay... Entonces... Habrá parones de... Pues bastante series... Por ejemplo... Si... Queremos subir... Como ahora FIFA... Pues subimos FIFA... Queremos subir una de planta... Pues... Planta de esos zombies... Pero... Series como... Diminuto... Dig isla... Y eso... Va a estar como... Tipo paralizado... Y... Si no me hubiera gustado más acabar... La isla del Edén... Que está apunto... Pero... La dejaremos también para... Y otra... Ya... Dime... Ah si... Ese seguro... Isla del Edén seguro... De un mes... Si... Isla del Edén seguro... A la de 10 minutos... No lo sé... Y Dijin... Tampoco... Porque Dijin... Sabéis que me ha salido el candado... Y ese va a ser jodido... Eso si... Pero vamos... Que... Tampoco ponen ningún lado... Que tengamos que... Una cierta serie final... Como... Claro... Cuando queremos... Ahí está... Ahí lo dice... Que nos salga del ojete... Claramente... El ojal... De la forma en la que nos salga... O sea... Si nos sale un vídeo diarrea... Pues nos sale un vídeo diarrea... Pues nos vemos igual... Como este... De FIFA... De... De... Este vídeo es una diarrea... Y el título... Lo sabréis... Ehm... ¿Qué le ponemos al título? Jeje... Un hasta luego... Un hasta luego... Una... Una... Un hasta luego... Una... Pelagini... Jeje... Nada... Tampoco nos hacemos así... Que... Tampoco nos sale... Por ejemplo... El... que no ha pasado y al final seguía subiendo algún vídeo y eso, lo solventaba. Pues, chan de reflexión, va a ser bien, ya tengo el título puesto, lo estáis viendo y es Futuro de los canales. La bola de Cristal Popo. ¿Cómo la bola de Cristal? Nunca has visto, era una serie eso, que decía que es la bola de Cristal Popo. Hostia, para nada, no lo acuerdo de eso. Si, luego, luego lo he intentado, ¿eh? Es la bola de Cristal Popo. Lo he provocado, ¿eh? Bueno, chan de, y ahora sí, nos concentramos y vamos a la remontada. ¡Siii! Me he pongo con Crisware. Hay un hueco impresionante. ¡A los tu digas! ¡Hostia! Ya le ha pasado a la X y a... ¡Aleee! ¡Pero es así! ¡Mierda! Se la deja a huevos. Se la dejamos a... ¡A huevos, tío! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡Vale! ¡Pero, espera! ¿Se cae bien? Si, ¿no? ¿Te da la música? Si El marcador es tal vez mas contundente Mira El agua de cristal Si La paso eh El copyright El agua de cristal 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 Pero que coño haces ahí Ramos Que cerca Bueno este verano si que puede ser Que ya Bueno Karen Kale Karen Kale Karen Kale Karen Kale Karen Kale No puede ser Uff Pues si Venga Venga Concentración Venga Ya estamos con las películas Que de hecho el video lo subió ayer Si Y Si te das cuenta Sube videos sin nada Sin miniaturas Sin títulos Sin nada Es que la semana pasada La semana pasada estuve muy perro Es verdad eh No grabé nada de nada Igual como hoy he grabado dos videos ya La semana pasada no hice nada Era de llegar, de trabajar y acostarme Como tu Como tu no podías jugar Como tu me decías No, no puedo Y digo pues yo tampoco De verdad eh Estaba perro No tenia ganas de grabar Y yo tampoco Pero está bien Así nadie se puede confiar Vale a ver esta puede ser la control Venga vámonos A donde van a remontarla Pues mira Mírala Madre mía Que lentitud No puede ser Es la bola de Cristal No puede ser Venga venga seguimos 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 aquí Mira mira la veo la veo Ay que buena que buena ahí esta Ah es que la afro a juego Es la bola del chengue A ver ahora a ver ahora No puede ser 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 Pues vamos a la concentración Venga Soy enterros de fondo Este le ha pegado ahí Le va a pegar Le va a pegar Le va a pegar Le pega Se pega el tío Es que Se ha tirado solo Míralo Bueno y entró en la En la acción Es que hiciera un pelado Si Con el salto Se ha tirado solo Míralo TRP Es que hiciera un pelado TRP 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 Al revés Al revés Al revés Con 4-0 eh ¿Qué? Tu Tu crees ¿Verdad? Tu si crees Va 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 Concentración Concentración Vamos a jugar el toque así En estos últimos 20 minutillos De partido A ver si hacemos algo Por ejemplo Empezamos ya Ahí Tocando Ahí Muy largo Ok Fuera juego Me cago entonces Me cago en Mathieu Ya está muy francés A ver A ver Está muy satánico ¿Qué hace Mathieu aquí? ¿Qué hace? Pero justamente Él no tiene que subir Que sube a otro Mathieu que lo lindo que es Uy va Mathieu Mira Si controla esto Ya Lo sé Hace más No puedes Juego Que no se escapa Hostia Uh 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 Vale Una Tres ¿Te da tiempo a otro? Vale, vale Vale Bueno lo digo por 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 grabar otro nuevo gol Te cagas en la perrilla No se lo llevas No es Te cagas en la perrilla Tres Y Se ha movido Trist Tres Un golpeado Un golpeado fenomenal Un gran gol Si joder, yo es que al que esta pensando Me cabreo Es que el rebote sale a el ahi Es James contra Piqué Es Piqué contra Benzema Vale Si no lo puedo meter, por que no me metas mal presión 5-0 esto es... Esto es las... Empresiones chiquiles Invillación total Ya me saco el portero porque me sale el rabo Ay no puse nervioso Mucho 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 Hay que la lio, hay que la lio, hay que la lio Hay que la lio, hay que la lio con Matrix Y voy Y voy Y voy Se ve hecho falta posta Y llega el 6-0 Lo... Jajaja Pues nada Buen vídeo para subir, no? Eh? Buen vídeo para subir Si Estamos goleando el Barça, tu eras partidazo Ah, nos hemos dicho que somos el Madrid Si Claro, que cosa, bien Jajaja Mira, mira Uy, que la coge el rival Uy, que malos son, eh? Si Venga, cheque, saco con un casita Ay, ay, buena Bueno, pues esto es... Se ha pasado 20, tranquilo porque me da ganas Eso, sigue, sigue A que saquen ellos ahora, a que saquen ellos Claro, claro, que nos saquen por lo menos un contraataque Pobrecillos, no? Si Que son unos Mad Matrix Ay, se la ha pasado a Neymar, a Neymar Ay, que tiran desde lejos Buena, buena Buena, chaval, te la has parado con casillas ahí a muerte Toma Joder Como ha hecho Nos han parado contraataques Ah, bueno, tiramos falta ¿Has visto con Pepe? Venga, le estoy ahí con Ronaldo Ay, vaya, ha sacado con Pepe Si, es que ha sido... le saco rápido Venga Saca a Neymar, te mata ¿Se ha acabado ya o que? Se ha acabado No, se ha vamos a robar ahí Se ha vamos a robar ahí ¡Oh, vaya! Ha pitado al final, vamos Vamos Este, este podría ser el punto del vídeo El partido al revés Partido al revés Pues si Madre mía Madre mía Es que es eso Madre mía Si, 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 si Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Yo creo que vamos a despedir aquí el vídeo Porque esto es como una aberración Así que... ¿Qué cojones? Póngatela y sube 45 minutos del vídeo ¿Si? Pues venga, vamos a... Vamos a arriesgarnos al no descender Venga, vamos a arriesgarnos Le voy a bajar... Le voy a bajar esto Le voy a bajar esto Para tener aquí... Para estar en ambiente... Tranquilo Vamos a ganar... Hay que... Podemos empatar, ¿no? Pues venga, el empate... Nos salva Bueno... Como estáis viendo Vamos a jugar con el Barça otra vez Lo cheques aquí En este... Claro, ahora vamos a jugar con el Barça otra vez Desde hace unos días Barça... Tío... Mira, mira, mira Ah, venga Bueno, bueno... no puede ser, no puede ser... y nos marcan ya... ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajajajaja! ¿Tú no están de su baile que va a haber tu abasto hasta ahí? ¿Bandakasta ahí? ¡Bandakasta! ¡Oop! 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 ¡Que te voy a dar fanta con el abuynado! ¿De la bola de cristal? Bueno, a ver va... Concentración, que no estamos... ya no estamos... ya estamos defendiendo ... y no tenemos... Ah, que falta al revés, fue el juego, pero de kilométrico Kilométrico, de kilómetro en kilómetro, podría haber El medio kilómetro en medio kilómetro, por eso éramos hermanos Bueno, dejemos este momento de... De música para el chender, no puede ser que va a ser el segundo Uff Se salta el copyright Que si, la cantas igual Por eso ¿Y cómo sería tu nombre artificial? Hombre, si fuéramos conjuntos seríamos los chenders Pero... Ahí está Uff, que buena Estaba con... Solo listo Pero aquí, no sé qué decir No puede ser... Sí, se va solo, se va solo, se va solo guardado Guardado, perdón Guardado no Ahora, los nuevos negros son redondos Madre mía Mira como tiene el pelo ese, y déjate un redondo Aquí hay que hacer algo, eh Por lo menos Denuncia al canto Lo, 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 lo Papá, voy a... Me voy a colocar bien ¿Qué me voy a poner así? Yo, yo, cosa, me estás tocando los huevos Pero esta es mía, esta es mía Venga, vamos chingos, vamos a hacer Venga Hay que hacerlo por abajo Pero este... Vámonos Uy, que buena Uy, que buena Venga, hombre, cabrón Tuya Míralo ahí, míralo ahí Uy, que buena Pégale, coño Me cago en... Me quedo parido Por cierto, al final vas a otra cosa Sí Sí Uy, se va, se va a jatar, se va a jatar Vale, bien Voy a pasar este, está solito Y vamos a la contra Uy, pues está Uy, pues está No me esperamos No me esperamos, se pase ahí Estaba yo pensando En otro que había enfrente Venga, seguimos Joder Vale, a ver ahora, tranquilidad Por debajo Hostia Solo no llegamos No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Va, va, va Va, va Dos goles para no descender Tampoco es muy dificil Pero Puede ser Solo Queso Mira, ¿Duну Justus? Si, si, si el asco de fuego Si, si, si Es el asco de juego Neymar One Two Three No llega Puerta Vale, vale, nos seguimos No va a pasar Ay, no va a parar ese Ahora que sí que está más concentrado Vale, eso no llega, no llega Llegas tú, vas a sacarla Está solo ahí Sí, hombre Otro es para jugar Muy mal estamos Típicos Tiene con el culo las paredes Típicos Venga, va, vamos a estar pues ahí Dos, pero aún es corta distancia No, típicos No, típicos ¿Cómo puede cuadrado con el cuerpo de Piqué? Uf Piqué, 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 son... No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no Típicos Puta, coño Púf Estamos sufriendo, eh Pero del carallo Sí, 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 va Esto hay que cambiarlo Pero es que decimos que sí Pero luego no cambiamos Ya, eso acaba la primera parte Que se acabe Panto antes Yo todavía no estoy O sea, no entiendo cómo no entró lo de Messi Bien Ah, bien No es que, ¿qué? ¿Qué le entra eso al Neufro, cabrón? ¡Basta! Bueno, habrá que... Que darle toda la sonda parte Ah, no me ha dado tiempo ni a girar, coño Pita ya, coño Ahora sí que va a pitar Ahora no quiero que pites Ahora sí que me pites Ha caído Ah, hombre ¡Voy! ¡Voy! ¡Vaya, chico! ¡Vaya, chico! ¡Vaya, chico! ¿Vista, chico o qué? Bueno, por fin Un tiro a cuatro Y ha marcado tres Aquí Hay que hacer algo ¿Tenía un cambio? ¿Algo? ¿No? Vale Pues venga, vamos a verlo todo, ¿eh? Para como sabemos Lo que pasa es el pase Porque esto nos hace Que pegamos balones A ver, Chávez tiene Ha tocado ahí Ha tocado ahí La cabeza ¿Qué es eso? ¡Bah! ¿Qué hace? A ellos, macho A otros también Vale Ya se queda solo ¡Molo, macho! Sacamos, sacamos ¡Venga! Vamos a afición A ver esos gritos ¡Hostia, ya! En este vídeo De la doble partido Nos jugamos en permanencia Y perdemos 3-0 Más emocionante No puede estar esto ¡Vamos a ver ahora! Ya no Qué maté ¿Vale? Solito Ramírez Yo creo que Yo aquí, Diego Yo aquí, Diego Solito Vuelvo mal Es remate de mierda Va, va Podemos, podemos Va, vamos Hay que marcar uno ya Cuanto antes Hay que marcar el primero Que sí Que ya lo he visto La pincel, venga Fuera A que tú quieras A ver si Joder Pues ese no ¿Se va? Ese no vale Ese no vale Vale, bien Joder Vamos, Ale No me estoy cabreando todo Falta de vagos Ah, que pita algo ahí A ver A ver A ver A ver Bueno Puertas 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 No sale pero no cojan ellos Venga, vete a tomar por culo, me vas a vacinar a quien yo te diga Ahí se cae, pique Uff, bueno, vale Venga, seguimos, seguimos A ver ahora ¿Estás solo? No ¿Estás solo? ¿Estás solo? ¿Qué tío? ¿Eso es rebote? Hostia Yo metí a alguien por ahí Ha sido un cambio Realizado Espérate Que aún Papi le falta algo Hay que llegar Vale, pega Corre ¿Estás solo ahí? ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Estás fuera a juego, chico? Joder, pero ¿Quién ha pasado tan tarde? ¿Quién le ha dejado de correr y todo, tío? Eso es lo que estamos creando Las contras nuestras Cuando te he dicho Que estás fuera a juego Espera que va a marcar Venga, ahí Vivo Va bien Vamos a super lento A ver Qué mal A ver A ver si Piqué llega Y se le ha pasado a ir ¿Qué has hecho, tío? Piqué, capito, capito Joder, ha vuelto a cagar en el pase ¡Messi no era! ¿Ves? Estamos haciendo los fallos Que no hacemos nunca A ver, ahora A ver, Mati Mati ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con la cabeza? Ahí lo deja pasar Mira, está acá afuera Y no sé qué pasa hoy Mira, pasa ahí Aquí se la lleva ¡Hombre, va! Toma, por culo No hace nada Y me estoy viviendo Es una parte Y me estoy marcando ¿A qué hasta la fallamos? De momento, sigo Sigo sin estar contento Hasta el 3 No, es todo rápido Esto es ataque ya A tope Ya está, ¿no? Ah, espera Es que se ha llevado otra vez Coño Sí, hombre Ah, vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, vamos por culo ya Con a Pedro mismo Venga, va, va, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, equipo Hay que marcar ya O sea, hay que marcar ya El vídeo va a ser No todos son títulos Vamos Arriba Dios Puerta Vamos, vamos Venga, venga Me cago en tu pan El Matié Las compras desperdiciadas Son las que Joder Apenas ahora Dios Hay que llegar Hay que llegar Silencio, silencio Silencio Vamos Vamos Hay que marcar 2 Estamos a 2 Pío Vamos Que confío Vamos Venga, venga Tranquilos Hay que robarla Hay que pasarla 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 De primera, todo rápido Hombre, pero bien Pásala La mía o tuya Me da igual Mía Vamos Ya, ya Falta, falta Cosa tiempo Coño A quien tú quieras Porque es que Dios Vamos Joder No, no es No, no es Ese no Ese no Tírate Qué cuota Vamos Va a sacar rápido Coño Lo veo aquí solo Es que hay muchos jugadores Es que hay muchos jugadores Unos Joder Van a tope Nada, aquí se acaban Están las únicas oportunidades que habían Es que Hay que ir Ah, me da igual Esto Nada, no hemos podido No se No se Que coño pasa Que no haces nada Claro Lo veo ¡Me cago en la mano de tu espalda! Pues nada... Decepcionante... Temporada. Es que no se sube, es que directamente bajamos. Ahora sí que vamos a despedir aquí el vídeo con una decepción muy grande porque no sé qué pasa hoy con los jugadores. Así que no han hecho una mierda. Así que dale de Changi. Dale de Chico. Dale de Changa. Dale de Chico. Dale de Chico. Dale de Chico. Y dale de Chico. Y dale de Like. Chicar. Comentar. Favoritos. Suscribiros si no lo estáis. Y hasta. ¡Adiós!